Fue cumbia kings baby, kings of cumbia Cucu La porfa, crucito Es que llegaron los reyes, queman cumbia kings Agárrate los pantalones y los y te los queman Porque ellos vienen con puro fuego, con pura cantera Fuego, fuego, los cumbia, los cumbia Fuego, fuego, los cumbia, los cumbia Fuego, fuego, los cumbia Fuego, fuego, los cumbia, los cumbia Fuego, fuego, los cumbia, los cumbia Me siente, te riente Tu cuerpo, me siente El jueves, tu herite Parece que calor me va a quemar Tu heripo, te quiere Puere, tu herite Espera, impaciente Ustedes, dame tu calor mamá ¡Puesen! ¡Suscríbete! Me entiendes, me entiendes, que tanto te herites Tu pares, tu prendes, me gusta el fuego que tú me das Me entiendes, me enciendes, me quemas, me cuentes Mi cuerpo se muere por verte, dame fuego una vez más ¡Cumpe! ¡Suscríbete! 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 Aquí la competencia ya está perdiendo la paciencia Pues sabe, no tienen vida, retírate, ok Aquí los combi aquí dominando, mandando, aplastando